¿Qué dirías tú si te dicen que el lomo saltado es patrimonio chileno? Sí, así como lo oyes, patrimonio chileno. Esa frase fue colocada en una publicidad del banco más importante del país del sur. Clientes de Los Ángeles, en el 4.0, vive una experiencia gastronómica donde los sabores intensos del patrimonio chileno y la cocina mediterránea están en un solo lugar. Son unos vivos. Mamacita, ahora como hay tanto venezolano, va a decir que la arepa también es chilena. Pero usted sabe que el lomo es peruano. Obvio. A ver, mire este lomazo. Los chiles no tienen de todo, pero todo es copia. Copia. Así es. ¿Y el lomo es? Peruano. ¿El lomo es? Peruano, lo máximo. Si eres peruano, sabes lo difícil que es resistirse a un buen lomo saltado. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espectacular. Riquicicísimo. Esa jugosa combinación de carne, cebolla, tomate, culantro y demás especies que solo, solo puedes probar así de sabroso en este querido país. ¿Qué tal, madrecito? Es un orgasmo. Riquísimo y con huevitos. Peligroso. ¿El lomo no es lomo? Excelente. Excelente. Vente la carne, echamos el, ¿no? Está buenazo. El éxito de este platillo ha traspasado fronteras. Es un festival de sabores en los paladares extranjeros. Si estás fuera del Perú y vas a un restaurante, ¿qué pides? Un lomo saltado. Perú bien lomo. Lomo saltado. Huele rico. ¿Come más? Sí. Clientes de Los Ángeles, en el Four Point, vive una experiencia gastronómica donde los sabores intensos del patrimonio chileno y la cocina mediterránea están en un solo lugar. Terrible. ¿Qué tal conciencia la de los chilenos? Pero no, no es todo. El tumi, el famoso cuchillo ceremonial usado en el antiguo Perú por las culturas Moche y Chimú, ahora lleva esta inscripción. Sí, mire bien, aunque usted no lo crea, así es vendido el tumi en Chile, al parecer, hace varios, varios años. Una nueva agresión contra nuestro patrimonio histórico y cultural se estaría produciendo en Chile, ya que en Valparaíso se está vendiendo como propio el tradicional tumi peruano. Primero el pisco, luego la papa, el tumi y ahora el lomo saltado. Escandaloso, vergonzoso, parece que nadie protege nuestro patrimonio nacional. Peruano es peruano. Por eso nosotros fuimos en búsqueda de justicia social. Salimos a coronar a los verdaderos reyes del lomo saltado. Por supuesto, bien, peruano. En el siglo XIX, con la llegada de los primeros inmigrantes chinos, trajeron ellos muchas técnicas culinarias. Entre ellas, una de ellas, la más importante fue el saltado. Es ahí donde se fusiona todo eso, poner la carne a altas temperaturas y cocerla rápido. ¿Qué decirle a los chilenos que dicen que ahora ha sacado la foto del lomo allá como plato bandera? Bueno, podrías copiar el plato, pero no la sazón, ni mucho menos la alegría. ¿Y el sabor? Sobre todo el sabor. Estoy entre brazas. ¡Fuego! Cebolla, tomate, ají amarillo. El secreto de un buen lomo es que la carnecita también quede macerada en su pizquito o no. Sí, saltado el pisco queda mucho más rico. Dale, moreno, con su movida de cintura. A ver, eh, 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 eh. Un buen lomo saltado, tiene que sentirse la carnecita doradita, el sabor ahumado. Sí, el sabor ahumado. ¿Así sirves tú tu causita, así? ¿Así vas, así? Está moreno, ¿ah? Como buen moreno. A ver. ¡Guau! Y generoso el plato. ¿El que no tiene de inga? Tiene de mandinga. Loditito para ti. Y acá está el lomito. A ver, muestra la cámara, el lomito. A ver, lo mejor. Este es el lomo. Lo más rico. Bien peruano. El peruano, bien peruano. Aquí está, amigo chileno. El lomo saltado, es bien peruano. Eres el rey del lomo saltado, José. Del Perú para el mundo. Hemos llegado a este lugar atraídos por el olor a, alora lomito saltado. Está macerando la carnecita. Eres el tiempo en fuego. Huele bien rico, ¿ah? Qué rico te quedó. Tiene un olor. Esto lo tiene que probar la gente, pues. Tiene este agüita en la boca. Qué rico. Está rico, ¿no? A ver, señor, señor. A ver, papi. Ven, papi, prueba, prueba. Prueba, a ver. ¿Es lomo o no? ¿Es lomo o no es lomo? ¿El lomo es peruano o es chileno? ¿Es peruano o es chileno? Es peruano. El chico dice que usted pruebe este lomo y queda, pero es belta. Queda como un lomaso. Queda como un lomaso. Más de lo que ya está. Pura vida. A ver, a ver. ¿Qué tal? Un platanito, hermano, perdiste. ¿Qué tal come la señora? Buen comer. ¿Qué tal? Dígame el tenedor, papacito. A ver, pero quedó hecho un lomaso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El lomo saltado es peruano o es chileno? Peruano y bien peruano. ¿Cómo va a ser chileno? ¿Ya todos esos señores tienen todos los agarrados? Nos quitan todo. ¿El que nos vamos a dejar? El lomo saltado como plato, ¿es peruano o es chileno? Es peruano. A ver, señora. Es peruano. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es portaculano. Es peruano. Es un bebedero rey del lomo saltado, entonces. Así es. Cita. ¿La gente dónde te encuentra si quiere comer? Elena ha puesto 226. Señor, ¿es verdad que lomo saltado, que no quema las manos de un cocinero, no es buen lomo? Claro. Hay que quemarse las manos para que sea un buen cocinero, si no, no pasa nada. ¿El secreto de un buen lomo, Madre? Hay quienes le ponen pisco, pero ¿usted qué dice? No, no, natural, nada más acá natural. ¿Cuál es el secreto? Acá el flameado, nada más. Flameado. Señora, usted ha roto el récord. ¿En cuántos segundos? ¿En cuántos cinco minutos? Nada, ahí está rápido, pero el toque nomás. Rapidito, vamos a ver. Los chilenos de esa hora quieren decir que el lomo es de él. El lomo no, el lomo es de nosotros. Nosotros tenemos buen lomo. Ay, a ver. A ver, a ver, toitito para mí. Que ya, riquísimo, rico. Buenazo, ¿no? Sí, buenazo. El lomo es alto, ¿es peruano o es chileno? Peruano. ¿El lomo es peruano o es chileno? ¿Es contra peruano? ¿Cómo? No, no saben ustedes. A ver, usted agarre con confianza, usted agarre con confianza siempre. Se va de frente a dos manos. ¿Qué tal? De frente, la carne, el chapuzé, ¿no? Todo buenazo. Todo les ha gustado, entonces usted merece ser una reina del lomo saltado. Ay, da una vueltita, señor. Báile con su lomita. ¿Por qué usted es un buen lomo? Claro, por supuesto. Báile, báile. Yo no tengo lomo. Mire este lomazo. Y eso también por si acaso. En Jesús María, Magdalena y seguramente también en tu distrito, todos saben que el lomo saltado es recontra peruano. El lomo saltado es bien peruano. Chicos, pero ¿en dónde ha salido eso? No entiendo. El lomo saltado es peruano. Claro, lomo saltado peruano. Todos quieren agarrarse. Chileno, ¿de dónde? Ahora, ¿vieron al flaco? ¿Qué restaurante es, ah? No, el morenaje cuando hace como un fondo de causa, de causa y ahí le pone lomo, ¿no? Más bien no experimentes, maestro, por favor. Sí, esa no, no, no. Ahora, la huancaína, los tallarines a la huancaína con su lomo va. Sí. Claro, claro. Rico. El mercadito era, ¿no? Sí. El mercadito. Bueno, ahora, hay otra cosa. Los chilenos están un poco desconcertados, en realidad. Claro, como no tienen atributos, no tienen de dónde agarrarse. No es nada. Ahora dicen que el tumi es chileno. No, por favor. El tumi es un cuchillo ceremonial usado en las culturas moche, chimú e inca. Ha estudiado, ha estudiado. Chile, dice. No. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser chileno? ¿Qué va a ser chileno, oye? El tumi es tumi. El tumi, el tumi en inglés, tumi, tumi. Bueno, pero ya que tantas ganas tienen los chilenos de llevarse cosas del Perú, ¿qué les parece si nosotros les damos unas opciones para regalarles? Claro, tenemos para regalar, tenemos para regalar a... A Plaqueta. Queremos regalarle a Plaqueta. Claro, para que se vayan... Pero tú ahí les puedes vender tu aguardiente. Tu aguardiente. Claro. Bueno, vamos a regalarle a los chilenos. ¡Dilevante! Claro, claro. Bien querido, Radio Cachay. ¿Cachay o no Cachay? Radio Cachay o no Cachay. Se lo regalamos. Se lo regal... ¡A Billy Matters! ¡Se lo regalamos! ¡Siguiente personaje! ¡A Toledo! ¡Se lo regalamos! Chile posible. Made in Chile. ¡Ah! Vamos, vamos. ¿A quién más? ¿A quién más? ¡Ah, Laura Bozo! ¡De todas maneras! ¡Se le regalamos! ¡Te ve Mapocho! ¡Te ve Mapocho, Laura Bozo! Bueno, siguiente tema... ...